En lo que se terminan de conectar, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Para los que no me conocen, yo soy Alejandra Ambrosi. Pues quiero agradecerles por estar aquí conectados en esta iniciativa de Save the Children, que se llama Save with Stories. Y saludos desde Tijuana. Qué bueno que me están aquí acompañando. Quiero agradecer también a Save the Children por invitarme a contarles una historia increíble. Save the Children, para los que no sepan, pues es una organización que lleva muchísimos años ayudando a proteger la niñez en nuestro país. Como ustedes saben, en estos momentos hay muchísimos niños, millones de niños en situaciones muy vulnerables. En estos momentos existen cerca de 40 millones de niños que están en riesgo por la emergencia sanitaria del COVID-19, de los cuales 10 millones no tienen alimentación suficiente para sobrevivir y 9 millones no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Es decir, agua potable, techo, alimentos, como les decía. Entonces, ahorita con la emergencia sanitaria, imagínense cosas tan básicas como lavarse las manos, como poder mantener las medidas de higiene, se ha vuelto muy complicado para muchos niños. Entonces, pues bueno, esta iniciativa, que me parece increíble, en principio es invitarlos a los niños a que se distraigan, a reducir el nivel de estrés en estos momentos en que hay tantísimos niños en sus casas. Y también, en segundo lugar, o en primero, es sensibilizar a la gente, invitarlos a donar. Quería poner como tuit fijo, no lo logré, pero lo voy a poner en mis historias destacadas y también en mi perfil, para que no lo pierdan de vista, el link en donde pueden donar. Yo creo que en estos momentos es muy importante que la gente se sensibilice. Yo creo que todos podemos donar, aunque sea un poquito, y los que no podemos donar, podemos ayudar a correr la voz. No necesariamente se dona en dinero, también se dona con ayuda, con voluntad, con querer que otra gente se entere de esta iniciativa. Entonces, pues bueno, yo les voy a leer este cuento, esta historia, que forma parte de una compilación que se llama Había una vez, mexicanas que hicieron historia, de Pedro J. Fernández. Es una compilación de muchísimas historias de mujeres mexicanas rebeldes que se han atrevido a hacer y a deshacer. Y bueno, de estas historias yo escogí una que me fascina, porque yo admiro muchísimo a esta mujer. Ella se llama Nahui Olin. Y ahí les va. Quédense conmigo al final también, porque les voy a platicar un poquito más de Nahui, les voy a enseñar fotos, pinturas, y también les voy a platicar un poquito de por qué la admiro tanto. Entonces, pues bueno. Nahui Olin, 1894-1978. ¿Ustedes se han quedado sin palabras? Yo también me he quedado sin palabras muchas veces. Quería hablarles a mis amigas de cómo me sentía, pero no sabía bien qué les iba a decir. Déjenme contarles qué hice. Soy Carmen. Mi papá fue Manuel Mondragón, un militar muy importante en tiempos de Porfirio Díaz. Por eso, cuando Díaz renunció a la presidencia, mis papás dijeron, tenemos que irnos a vivir a España. Era muy peligroso quedarse en México, donde había una revolución. En ese tiempo conocí a un cadete muy guapo que se llamaba Manuel Rodríguez. ¿Y qué crees? Cometimos la locura de casarnos. Hasta nos fuimos a vivir a París. Yo la verdad quería hablar de lo mal que me sentía viviendo lejos de México y al mismo tiempo de lo bien que me hacía sentirme el haberme enamorado. Pero no pude. No me salían las palabras. Por suerte conocí a dos personas que me orientaron, nada más y nada menos que Pablo Picasso y Diego Rivera. Tomé un pincel y me pinté tal cual era, con mis ojos grandes y mi pelo corto. Me retraté de muchísimas formas. Toda mi vida está en esas pinturas por las que ahora soy famosa. Cuando yo era joven, no era bien visto que una mujer hablara o pintara sus sentimientos para que todo el mundo los viera. Aquí hay una ilustración de Nahui, pero ahorita les voy a enseñar más fotos. Al final, me divorcié y regresé a México. Adopté la moda de la época. ¿Te cuento algo? Fui la primera mexicana que usó minifalda. También fui una de las primeras en llevar el pelo muy corto en público. Siempre acudía a fiestas a las que estaban invitados los mejores artistas de México. Imagínate, los grandes salones llenos de luces con música alegre y copas de colores, donde conversaban hombres y mujeres que se dedicaban a pintar, escribir o actuar. Uno de ellos era el doctor Atle. Él y yo nos hicimos novios. Nos escribíamos cartas de amor casi todos los días y en una de ellas me llamó Nahui o Lin, que en náhuatl significa renovación continua del universo. Me gustó el nombre y me lo quedé. ¿No te parece que todas las mujeres renovamos el universo día a día con nuestra creatividad? Cuando tenía 10 años, descubrí que me gustaba escribir. En papel y en privado plasmaba mis sentimientos y de joven escribí esto. Soy un ser incomprendido que se ahoga por el volcán de pasiones, de ideas, de sensaciones, de pensamientos, de creaciones que no pueden contenerse en mi ser y por eso estoy destinada a morir de amor. ¿Qué piensas? ¿Te gusta? No solo fui pintora, también fui famosa poeta. Fui Nahui o Lin. Ayudé a México en todo lo que pude. Además, fui una de las primeras mujeres de nuestro país en alzar la voz para decir fuerte y claro las mujeres mexicanas tenemos derecho al voto. Las mujeres merecemos los mismos derechos que los hombres. Las mujeres tenemos derecho a poseer tierras. Todas las mujeres mexicanas deben estudiar. Las mujeres indígenas deben ser respetadas. Ahora me dedico a dar clases de pintura. También escribo poemas y sobre todo comparto lo que conozco del mundo. Creo que no ha terminado la lucha para hacer de México un lugar mejor. Se necesita que todos formemos parte de ella. Te necesito. Puedes cambiar al país con una brocha o un pincel en la mano. Puedes romper las reglas pintando lo que sientes. Es cuestión de poner un poco de color al amor cuando te falten las palabras. ¿Y tú? ¿Por qué motivo luchas cada día? Bueno, esa es la historia muy, muy corta de Nahui Olin. Yo les quería platicar un poquito más. Nahui Olin fue una mujer que en los años 20 y en los años 30 formó parte de un grupo de artistas mexicanos que produjeron arte, cultura. Ha sido de las épocas más prolíficas en nuestro país en cuestión de arte y cultura. Y Nahui Olin formó parte de ese grupo. Era una musa para muchos pintores. La pintó Diego Rivera, entre muchos otros. Les quiero enseñar a la verdadera Nahui. A ver, ahí la ven bien. Miren qué hermosos ojos tenía. Fue una mujer que se adelantó a su tiempo, a su época. Miren sus ojos increíbles y su pelo corto, sus ojos de gato. Le encantaban los gatos, tenía y tuvo muchísimos gatos. Aquí el capitán Mondragón, Manuel Mondragón, este era su papá. El capitán Manuel Mondragón diseñaba armas y cuando Nahui tenía 8 años se fue a vivir a París con sus papás. En París aprendió a tocar el piano, aprendió a hablar francés, aprendió danza clásica y yo creo que pues desde muy niña se empapó de cultural y artísticamente hablando y a los 19 años cuando regresa a México esta es una foto de su boda, se casa con el cadete Manuel Rodríguez Lozano que después se convierte en un pintor muy famoso pero Nahui se enamora perdidamente a los 19 años y se va a vivir a París que es lo que les conté que después más tarde se regresa a México se divorcia y se regresa a México pero en España y en Europa nuevamente se encuentra con figuras como Pablo Picasso que la inspiran a ella a crear y a pintar y comienza a pintar pinta muchos gatos le encantan los gatos uno de sus gatos favoritos se llamó Menelik cuenta la leyenda que disecaba cuando se morían sus gatos los disecaba para que siguieran siguieran estando con ella la pintura de Nahui se considera pintura naif que está basada en en la ingenuidad en la espontaneidad es una pintura llena de colores fíjense como pinta siempre los ojos de gato ella es Nahui hizo muchísimos autorretratos también y pintaba también escenas típicas de México como era el circo la plaza de toros también estamos aquí en un parque y como se pueden dar cuenta Nahui usaba colores muy brillantes siempre miren este gato me encanta yo creo que este era Menelik con sus ojos este gato tiene ojos de Nahui y aquí está un autorretrato de ella con forma de corazón que me encanta con sus ojos otra foto y esta que es una caricatura que no es de Nahui que es la playera que traigo puesta como pueden ver y es una caricatura que hizo un pintor artista caricaturista mexicano que se llamó Matías Santoyo y también fue novio de Nahui con él se fue a Hollywood y la invitaron a hacer una película la cual ella dijo que no porque no estaban respetando su imagen entonces tuvo todavía el valor de decir que no y regresarse a México pero hasta hasta Hollywood fue a dar Nahui Olin esta es una pintura hecha por el Dr. Atle que fue también su novio que es increíble este es el Dr. Atle este vivieron en el ex convento de la Merced que es un lugar muy bonito que está en el centro de la Ciudad de México y aquí también está aquí está Nahui que se ve muy chiquita ¿no? junto al Dr. Atle le llevaba creo que 17 años pero fue una relación duró 3 años se amaron muchísimo y también se pelearon muchísimo aquí hay otra figura otra foto de hermosa Nahui y el último amor que se le conoce a Nahui fue el capitán Agassino con quien viajó a España a Francia a Cuba y cuando se muere el capitán Agassino ella decide retirarse de la vida pública deja de pintar un poco y más bien se dedica a escribir y entre las cosas que escribió escribió este poema muchos poemas escribió libros pero les voy a decir ya para terminar un poema que escribió Nahui que me encanta cuando estoy cerca de mis amigas completamente reflorecida de mi juventud soy como una diosa poseída por la locura que se ríe de las desgracias de la vida que olvido y me río poseída por la locura como una diosa colocada en la vida para embellecer a mis amigas y se dice que yo tengo encerrados en mis ojos los misterios de países nuevos que tienen risas placeres reflorecidos en mi juventud que me convierten en una diosa poseída por la locura que se ríe de las desgracias de la vida cerca de mis amigas bueno es una probadita de la vida de Nahui miren ya la última foto para terminar que hermosa era ella y pues a mí me encanta Nahui porque fue una mujer que se atrevió hacer se atrevió a decir las cosas que había que decir en ese momento no tuvo miedo y yo creo que en estos momentos necesitamos no tener miedo necesitamos atrevernos a hacer las cosas que nos llenan que nos apasionan sin miedo a lo que nos vayan a decir los demás estamos viviendo momentos muy vulnerables pero necesitamos la fuerza del corazón necesitamos apoyarnos los unos a los otros necesitamos de hombres y mujeres que tengan la valentía de Nahui por eso me apasiona esa mujer porque era una mujer muy valiente y pues bueno ya para terminar los invito a que conozcan un poco más de Save the Children a que conozcan cómo es que ellos ayudan a garantizar la alimentación la educación el bienestar emocional de tantos niños ya que juntos podamos donar y podamos ayudar a correr la voz para que la infancia de México esté garantizada y esté protegida muchísimas gracias por haberme acompañado no sé si tengan alguien alguna pregunta si me quieren comentar algo aquí todavía puedo estar un ratito más gracias 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 Gracias.